Nuestro próximo destino está en Colombia, más exactamente en su capital, en Bogotá. Vamos a hablar ahora de Esmeraldas. Vamos a conocer Galería Minas de Colombia. En realidad vamos a conocer un negocio de ventas de Esmeraldas donde explican el proceso desde el trabajo en las minas hasta el corte y tallado y terminación de las joyas con maquetas, fotos y por supuesto vamos a escuchar el relato de nuestra guía. Bienvenidos a Galería Minas de Colombia. Este es un lugar especializado en Esmeraldas y vamos a comenzar con una explicación acerca de ellas. En el primer lugar vamos a encontrar una pequeña réplica de la principal mina de Esmeraldas que se llama Muso. Colombia es el primer productor de Esmeraldas a nivel mundial, con una producción cerca de un 65% hasta un 80% en la producción mundial. Vamos a encontrar también una serie de fotografías donde vamos a encontrar todas las personas tratando de encontrar la Esmeralda. Estas personas las conocemos con el nombre de Guaqueros. Los Guaqueros son personas que pueden ir libremente a la mina y pueden buscar dentro del desecho que se saca de los túneles. Este desecho lo vierten desde la parte alta hacia la parte baja de la montaña, lavan con agua y estas personas lo que encuentran es de suerte. Es muy parecido al trabajo del oro. Lo que encuentran es para ellos. Pero ya todas las personas que trabajan dentro de los túneles ya trabajan para una concesión y esta concesión ya la maneja el Estado. Bueno, luego tenemos otra reproducción de un túnel después de una explosión con dinamita. Es una beta, como se le llama. Las esmeraldas que vamos a ver al fondo son sintéticas, son un ejemplo. Las que tenemos en la parte del suelo sí es la formación natural de la piedra. La esmeralda aparece con otros minerales como son la pirita, el cuarzo y la mica. Son los minerales que la acompañan. Te cuento que Colombia es el principal productor y exportador de esmeraldas de alta calidad en América Latina y en todo el mundo. Las principales zonas de explotación de esta piedra preciosa se encuentran en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. Te decía que Colombia es actualmente el mayor productor de esmeraldas de alta calidad en el mundo, gracias a su origen sedimentario hidrotermal que les proporciona características como brillo, transparencia, color, juego de luz y dureza óptima. Es por estos rasgos que han permitido que la esmeralda colombiana sea reconocida y deseada por los comparadores en el mundo. Su extracción se realizan los cinturones esmeraldíferos oriental y occidental de la cordillera oriental de los Andes. En el año 2022 se produjeron y explotaron 1.700.000 kilates de esta piedra preciosa. En esta producción trabajan alrededor de 5 millones de personas. Aquí vamos a encontrar la máquina con la cual vamos a trabajar la esmeralda. Así es como vamos a encontrar la esmeralda. Esta es una esmeralda en bruto, ya pueden observar. Vamos a colocarla en la parte superior de una de estas agujas y la vamos a sujetar a ella utilizando este material. Esto es un lacre o una silicona. Este material se calienta bajo el fuego y de esta forma se pega la esmeralda a la aguja para poderla sujetar. Vamos a colocar la esmeralda en un primer disco. Este es un disco de bronce. La aguja vamos a sujetarla a cualquiera de estos ángulos. Los ángulos nos van a determinar los diferentes ángulos de corte en la piedra. De esta forma vamos a colocar la esmeralda al ángulo, apoyamos hacia este bastón para darle firmeza y poco a poco en este primer disco vamos a darle todas las caras, las facetas a la esmeralda. El agua también poco a poco nos va ayudando a refrescar el disco para que la esmeralda no se caliente y se pueda partir. Luego agregamos cualquiera de estos dos polvos. Es un polvo abrasivo el cual nos ayuda a que la esmeralda se fije más hacia el disco. Luego que le hemos dado la forma a la esmeralda, pasamos a un siguiente disco. Este es un disco de estaño. La aguja vamos a ubicarla exactamente en el mismo ángulo que hemos empleado en el primer bastón y en este disco vamos a tallar y a pulir la piedra. Bueno, luego podemos ver la esmeralda ya totalmente tallada luego del proceso que les he mostrado. Ya tenemos la esmeralda lista para ser puesta en la joya que se desee, en un anillo, en un colgante. Aquí podemos ver ya diferentes calidades. La calidad en una esmeralda la va a dar tres características en la piedra, que es el color, el brillo y la pureza. En cuanto al color, entre más oscuro sea el verde en la esmeralda, es considerado de mejor calidad. Pero vamos a encontrar toda la tonalidad de verdes, desde el claro al oscuro, lo ideal es que sea oscura. También es importante que aparte del color, la esmeralda tenga brillo. En algunas oportunidades la esmeralda puede ser bastante oscura, pero opaca. Esto hace que la calidad disminuya. Importante el color y además el brillo. Y todas las esmeraldas van a tener al interior pequeñas impurezas, como los diamantes, burbujas, puntos de carbono. Estas impurezas al interior de una esmeralda es lo que nos va a garantizar que son auténticas. Si se miran cuidadosamente las esmeraldas al interior y se ven totalmente perfectas, sin ninguna impureza, puede ser algo sintético. O sea que siempre deben tener algo. Pero entre menos inclusiones tengan, mejor. Lo ideal en una esmeralda para que sea completa es que sea oscura, con bastante brillo y con muy pocas impurezas. Pero es muy difícil encontrar todas estas características en una misma piedra. Cuando las encontramos son piedras de bastante calidad, que son las que vamos a encontrar aquí al frente. Por último, queremos invitar a todos los extranjeros para que visiten Colombia y en especial este lugar, donde pueden encontrar esmeraldas maravillosas que son las mejores del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!